Bienvenidos a Noticias Ciclobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Hoy salimos del estudio porque tenemos un programa especial para ustedes enfocado al mes rosa, al mes de la prevención del cáncer de mama. Muchas dudas, muchas inquietudes surgen desde los estudios e incluso en el diagnóstico. El diagnóstico siempre ha sido enfocado a que se haga de manera oportuna para tener un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y además ayudar al paciente y a toda la familia. Hoy nos reciben en damas y justamente, hablando de las damas, vamos a enfocarnos en el tratamiento y también en la prevención y la pesquisa. Por eso vamos a hablar hoy del mamógrafo. Yesenia Kais nos va a explicar, ella es médico, radiólogo, mastólogo, sobre este estudio. Gracias por recibirnos en este espacio. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces de la mamografía. La mamografía es tan importante y tan fundamental, un estudio necesario, pero debe ser bien ejecutado. Bueno, como ya lo dijiste, el mes rosa, mes de la concientización sobre el cáncer de mama, es importante recordarle a todas las mujeres sobre el uso y practicarse ese estudio anualmente, a partir de los 35 años. No es necesario tener síntomas y bueno, ya ahí vienen todas las dudas recurrentes sobre este estudio, que si duele, que la dosis de radiación, todo eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Por supuesto. Primero, importante, como lo decimos en nuestro país, la edad es 35 años porque mujeres jóvenes en Venezuela se ha diagnosticado este tipo de tumor, siendo el cáncer de mama el principal en las damas. Entonces, vemos entonces esta premisa, por eso es importante realizarlo. A veces dicen, pero es que yo no tengo antecedente, tengo 35 años, ¿para qué me lo voy a hacer? Bueno, no es necesario tener antecedentes para realizarse la mamografía. Les recuerdo, a los 35 años en Venezuela, lo dijo la Sociedad Venezolana de Mastología, es importante iniciarlo. Tengas o no tengas antecedentes, porque el cáncer de mama no tiene factor hereditario, eso sí, si tienes antecedentes, aumenta el riesgo, pero es necesario, como les dije. Lo único que cambia la condición de hacerlo un poco antes de los 35 años es tener antecedentes, líneas familiares directas, mamá, abuelas y hermanas. Ahí sí cambia un poco la determinación del médico para que remitan y se hace el estudio. Antes de los 35 años, recordarle que también es importante mantener un control, ya en este caso con un eco mamario. Sin embargo, si hay algún síntoma, algo nuevo, algo que necesitamos estudiar más a fondo, ahí indicamos la mamografía antes de los 34 años, pero no es imprescindible. Por supuesto, doctora. Vamos a ver también, porque el día de hoy tenemos, mientras conversamos, vamos a ver una evaluación casi que en vivo. Vamos a tener una paciente que nos va a ayudar a demostrar cómo es el procedimiento, que es un procedimiento que tarda aproximadamente cuánto tiempo. Unos cinco minutos de algo corto. Vamos entonces a ir hacia el lado de la protección, porque para eso, aunque la radiación es muy pequeña, bien nos lo explicará más usted, siempre el técnico va a estar del lado de la protección y el paciente va a estar en el equipo. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Vamos a invitarlos, porque ya vamos a tener a la paciente con nosotros y la doctora nos va a explicar un poco sobre este estudio. Ya estamos haciendo la preparación para que la paciente ingrese al mamógrafo. Aquí tenemos a una paciente que se va a hacer su control. Sí, ella es una paciente de 69 años, no tiene síntomas, es importante aclarar eso. Todas las pacientes no necesariamente van a tener síntomas, incluso hay que venir sin síntomas, porque es un estudio de control. Ella viene por su estudio no al control, se lo realizó el año pasado y a estas alturas le toca y vamos a aprovechar la oportunidad. Por supuesto. Entonces vemos la preparación y la colocación. Empezamos a desmontar algunos mitos y responder algunas realidades. ¿Duele o no duele el estudio de la mamografía? No duele. Hay que recordar que sí se realiza una compresión, pero la compresión es indolora. La paciente va a sentir una leve molestia, pero no debería doler. Y en manos expertas, con un técnico buen, que se prepare bien, no debería doler. Por supuesto. En este momento estamos viendo incluso la manipulación. Ya la paciente está con su bata, está en la posición correcta y además aclarar que si tienes implante o no tengas implante, te lo puedes hacer. Sí. Tengas o no tengas implante, la mamografía es necesaria. En caso de que la paciente tenga implantes, el estudio dura un poquito más porque hay que hacer unas proyecciones adicionales. Se realizan las proyecciones habituales, incluimos el implante y después hay que hacer unas proyecciones adicionales excluyendo el implante para estudiar a fondo el tejido mamario. Por supuesto, lo que escuchaban en este momento de no respire son parte de las indicaciones que siempre van a estar recibiendo al momento de hacerse el estudio, no debe moverse. ¿Puede venir con cremas, desodorantes puestos? No. Al momento de realizar el estudio, la paciente debe venir sin desodorantes, sin cremas porque eso va a generar un leve artefacto en la mamografía. Entonces, hay que prevenir eso porque nos puede confundir con ciertas patologías. Bueno, hemos visto que ha sido un procedimiento bastante rápido. Ya la mama del lado derecho fue tomada la imagen a través del mamógrafo. En este momento, la mama izquierda es la que está haciendo la revisión. Son cuatro proyecciones. Se realizan dos proyecciones en cada mama. Una incluyendo la axila, la proyección axilar, la MLO, medio lateral oblicuo. Y la otra es la proyección craneocaudal. Son dos proyecciones donde evaluamos completo la mama y todo su espesor. Por supuesto, tenemos ya la segunda imagen. Ya el paciente está totalmente quieto y importante es quedarse incluso quieto hasta con la respiración. Y por eso también la serenidad de tener un procedimiento bien ejecutado y además indoloro ayuda mucho más a relajarse. Y qué bueno que lo estamos viendo prácticamente en vivo a través de este estudio para que vean que todo el estudio se hace muy rápido. ¿Qué otros mitos o realidades nos puede ayudar a responder el día de hoy, doctora? Bueno, otro de los mitos vamos a ver sobre la dosis de radiación. Muchas pacientes tienen mucha preocupación con respecto a ese tema. Incluso vienen con la necesidad, porque han leído mucho en internet, de protector tiroideo. Es importante recordarle que la mamografía sí tiene radiación, pero es una dosis de radiación aprobada por el instituto que vigila estas áreas. Y eso es una dosis totalmente baja que no le va a generar ningún daño, ningún problema a largo plazo a la paciente. La proyección que estamos viendo en este momento es la proyección que nos dice axilar, doctora. Sí, es la mediolateral oblicua donde incluimos la parte axilar de la paciente. Muy bien, ya seguimos viendo esto y además para que usted vea que así como la paciente que está el día de hoy, bien mostrándonos este proceso, nos ayuda a ver la rapidez y la eficacia de ellos. También nosotros en la próxima parte vamos a estar viendo parte de lo que es la imagen que ya se realizó para que nos explique bien el hallazgo, si es una paciente que está totalmente sana y si se observa algún tipo de lesión. Vamos a irnos de esta forma y con estas imágenes a la pausa, también invitándolos a seguirnos en redes sociales a través de arroba salud que en bajo gb arroba ni las otras salas. Y también tenemos un mensaje de prevención que Globovisión se une también a la sensibilidad y a la campaña del cáncer de mama. Ya volvemos. El cáncer de mamas no es únicamente una enfermedad física, también tiene un profundo impacto emocional en familiares y pacientes. El acompañamiento es fundamental durante el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Realiza tu mamografía si tienes más de 35 años. En esta oportunidad queremos recordarles que no están solas, que con apoyo y los tratamientos existentes pueden superar esta difícil enfermedad. Gracias. 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 Gracias.